Y te voy a enseñar cómo con delicadeza, cuando estés tal vez con tu novio, vas a tomar las bolas. No puedes tomar así, bien, así, es muy feo. Les voy a enseñar a hacer refresco de durazno. Lo primero que tienes que hacer es plantar un árbol de durazno, esperar 10 años y recién recoger los frutos. Se le ha dado el granizo y la ha partido, por esta así. Y es esta, ojo, falta madurar, falta cocer. Pocamos todos los duraznos, vamos a capir los duraznos, aquí está, ya nos hemos... Y nos echamos a correr porque esta no es nuestra hogar. En esta olla vamos a hacer el refresco. Pelamos los duraznos. Primero siempre nos tratamos en romper su cáscara. A ver, no te rompo. Si no rompo la cáscara es porque voy a volver con el cáscara. Si se rompe es porque ya está todo, ya se rompió, no tiene solución. Miren. ¡Ah, se rompió! Se rompió todo. Miren, está grande. Pelamos así el durazno, aunque sí, así queda, pero es más rico hoy, así. Ahora ponemos a la olla. Por último ponemos canelita. Cuando el durazno esté así, miren, oh, se deshace. Ya está. Nos vamos a achatar este, el primero. La achatada nunca debe faltar. Azúcar. Listo, no mucho. Bueno, sí mucho. Ahí está nuestro refresco de durazno. Miren qué chala se ve. Su durazno tiene que destrozarse así como este. Sí, vamos a echar a nuestro balde mágico, porque somos hartos aquí. Ahora sí, vaciamos. Y ahí está nuestro refresco. Se ve chala, miren. Ahora sí, vamos a llevar a nuestra heladera 20 mil. Tú también no tienes heladera todavía. Vas a hacer lo siguiente. Te voy a enseñar cómo puedes conservar tu refresco y enfriarlo. Aquí siempre tenemos agua fría. Aquí nunca llega el sol. Y este es nuestro turril de la lluvia. Y ahí le vamos a poner nuestro refresco. Está tapadito. Ahora sí, vamos a servir en este vaso. Este vaso siempre nos quito. Tenemos aquí todos. Todos queremos tomar en este vaso. Pero solo uno es el privilegiado. Y esta vez voy a ser yo. Miren. Esto pareciera que está ahí adentro en el vaso, pero no está. A ver, les voy a abrir. Les voy a abrir. Está. No, esta es una decoración. Que solo los finos como yo tenemos. Yo quiero tres bolas. Digo, yo quiero tres pepas, tres pepas. O sea, también se dice bola, pero está bien frío. O servimos el refresco. Vamos a tapar. Ahora sí, te voy a enseñar cómo con delicadeza, cuando estés tal vez con tu novio, vas a tomar las bolas. No puedes tomar así bien, así. Es muy feo. Vas a tomar así. Uno. Dos. 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 Gracias.